Radio Frecuencia, Televisión Ávila, dirige y presenta Artur Lozano, desde Ávila Capital. Láser Más, centro de estética y bienestar. Ponemos a tu disposición con los mejores y más innovadores tratamientos. Frente a la Plaza de Toros, depilación láser indolora, presoterapia, rayos uva, lipoláser... Todo lo que necesitas para sentirte bien es cuidarte. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Dirige Artur Lozano con Juan José Martín, de acá hacia el más allá. De momento estamos acá en la Luna, como siempre, que es donde nos gusta estar. No sé dónde estás, Juanjo, pero yo cada vez que te veo y hacemos este programa, te veo en sitios muy sutiles, ahí donde estás, macho. Es que estamos sobrevolando el universo, bueno, sobrevolando, navegando por el espacio exterior. Aquí tengo a la Tierra, la vemos desde aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de cosillas que concernen y que son interesantes para la humanidad. Buenos días a todos y a ti también, por supuesto. Juanjo, pues, ¿qué nos tienes preparado aquí en esta sección que es tuya, que se llama de acá hacia el más allá? Donde hacemos siempre una pinceladita de humor, porque Juanjo y yo, como somos así, y nos conocemos desde hace muchos años, siempre nos entra esa risa nerviosa que se dice de vez en cuando. Y es importante, señores y señores, tal y como está la vida, pues creo que es bueno de vez en cuando tomarse un capricho de sonreír, que sonreír no cuesta y sobre todo a la gente le agrada mucho. Juanjo, ¿qué tienes preparado hoy, amigo mío? Bueno, pues, a ver, es una noticia de hace unos días, pero que, bueno, pues, por motivos de agenda, pues, no hemos podido facilitarla antes, ¿no? Desde Barcelona, pues, unos médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, informáticos, pues, han creado un exoesqueleto, ¿vale? Que sirve para niños que están incapacitados, tienen un parálisis o bien cerebral o bien eso, para que puedan caminar. Se les pone una especie de artilugio en el cuerpo y les permite caminar, ponerse en pie, que ya para ellos tiene que ser una novedad tremenda, de bonita, ¿no? Y, bueno, pues, niños de 10 o 11 años lo han estado probando con éxito y en Madrid también llegará a este artilugio para que disfruten los niños, que bien merecido lo tienen. Sí, dices tú, Juanjo, eso sí que lo he visto yo, además he visto y creo que es espectacular, sobre todo cuando esos papás ven a los niños moverse, ellos mismos los niños también, cuando ven que pueden moverse, de estar postrados de alguna manera o sentados en una silla, que se muevan. Así que es verdad, lo he visto y es una buena gran noticia, un gran invento español. Parece mentira, pero fíjese ustedes, señores y señores, en España se están inventando muchísimas cosas, ¿eh? Creo también haber visto que se han inventado una vacuna o algún medicamento para la artritis, para controlar la inflamación de esa inflamación que genera al lado de los huesos y que duele mucho. Fíjate cómo somos, ¿no? Sí, la verdad que está avanzando para bien la medicina, que bueno, pues, es espectacular. Y eso que dices tú, que han descubierto, bueno, que han creado esta vacuna, luego otra para la obesidad. Los que tenemos algo de barriguita cervecera, ¿no? Bueno, aunque no se sabe todavía, pero dicen que es muy, muy eficaz también, que te reduce el peso y, bueno, pero que al ser nuevo, entre comillas, pues, no está la cosa clara de los efectos secundarios que puedan tener, si son buenos o malos o no hay nada que, en eso vamos, nada malo en eso. Así que, bueno, pues eso, la ciencia es así, va avanzando y la medicina, bueno, pues, ahora la edad, la edad en el hombre, no sé, está en 86, una cosa así, me parece que decían, pues, podremos llegar, pues, a los 100 años, bueno, viene a gusto, ¿no? Pero, 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 pero vamos, se puede llegar, ¿no? Claro. Yo siempre he sido lo de Juanjo Martín, que he pensado y he dicho que la calidad de vida últimamente a la que tenemos es quizá un poco complicada. No vemos casos de gente muy joven con patologías muy desagradables. Fíjate lo que es el tema del Alzheimer. Parece mentira que eso era una enfermedad para gente mayor, obviamente, ¿no? Bueno, y tengo amigos y conocidos que con 60 años ya están dando los primeros síntomas de Alzheimer y es complicado, fíjate lo que son. Y, bueno, si hablamos del tema de la patología del cáncer, no queremos, vamos ni pensar, es terrorífico porque ya a cualquier edad, cualquier cosa ya, no, porque antes decíamos, bueno, los, 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 los miembros vitales, ¿no?, que tenemos en el cuerpo humano son los que se afectan con, con el tema del cáncer, pero es que ahora un grano, un, una mancha, cualquier cosa ya, ya te puede preocupar, ¿no? Bueno, pues claro que sí, Juanjo, se tenía que inventar, no inventar, sino desarrollar en estas cosas, ¿no? Pero también pienso, estamos ahora aquí, ¿no?, aquí, aquí ahora en esta situación. Acá es todo lo que estábamos pasando, pero más allá, supongo que ojalá no fuera así, Juanjo, todo esto que estamos comentando tú y yo, compañero, se están solucionando ese tipo de problemas, pero a lo mejor, fíjate, porque antes también sabemos que estaba la enfermedad de la viruela, estas enfermedades, que no me acuerdo de estos nombres, se fueron radicando, pero luego han salido otras. Quiero decirte con esto, Juanjo, que lo mismo se va subsanando estos problemas, pero luego siempre habrá otras cosas, porque no dejamos de contaminar, no dejamos de hacer daño a nuestra, esta tierra, la que tenemos detrás de nosotros, ¿no, Juanjo? Sí, así es. Por desgracia es, como dices tú, ¿no?, que erradicamos algunas enfermedades, pero luego vienen otras. Véase la pasada epidemia de COVID, fíjate qué le iba a decir, ¿no? Y bueno, pues eso, para eso están los médicos, los científicos, para que, bueno, trabajen para tener una buena calidad de vida toda la humanidad y enfermar lo menos posible. Pero bueno, es así, por desgracia, como tú dices. Las enfermedades que decías tú que no te salían, no te acordabas, el famoso sarampión o la escarlatina, claro, fíjate que eso, que nos vacunaron de pequeños y ya prácticamente no existe esas enfermedades. Aunque, bueno, alguna vez se ha oído algún caso, pero bueno, es residual, vamos. Claro, fíjate, Juanjo, yo tengo algún tatuaje que me gusta mucho, pero yo creo que el tatuaje más bonito que tengo es el que me hicieron aquí en el hombro, con la plumilla en el colegio, que no tiene, a ver, yo no sé si ustedes o vosotros, que tenemos cierta edad, yo tengo una cicatriz, no es una cicatriz, es que, Juanjo, ¿sabes de lo que te hablo? Es como una especie de, sí que te lo hacían con una plumita aquí en el hombro y si te hacía luego un circulito. Fíjate, macho, yo creo que eso no sé para qué era, pero, pero, eh, si qué edad es, ¿sí? ¿Te acuerdas, Juanjo? Sí, me acuerdo, era muy pequeño, lo recuerdo vagamente, claro, sí que me acuerdo y lo tengo, y es curioso, no es como un tatuaje, es una cicatriz muy especial, vamos, pero sí, sí, sí que me acuerdo de ello, vamos. Es curioso, y por supuesto también se está avanzando mucho en lo que es la contaminación, la reactividad, ¿no?, que también es un poco preocupante, por ahí seguramente que será el más allá cuando esas cosas. ¿Por qué no también tocar el tema de nuestros mares, no?, los plásticos, todas esas contaminaciones que afectan, Juanjo, porque eso sí que es terrible también, eh. Bueno, eso sí que es que se ven imágenes de no sé qué país que es, que reciben toda la basura de muchísimos países, que le pagan al país este, no me acuerdo cuál es, ese, Pakistán o, bueno, de por ahí de esa zona, y la verdad es que se ven en las playas súper contaminadísimas, vamos, llenos de desperdicios, de latas, de botes de Coca-Cola, vamos, de Coca-Cola o de otras bebidas. Bueno, ha dicho Coca-Cola, Juanjo, pero ha dicho Coca-Cola porque es la que nos paga a nosotros, ¿me entiendes? O sea, lo has hecho. La risa, la risa en este momento. La Coca-Cola nos paga a nosotros, estamos ganando dinero a saco, no, no sabemos que hacer cosas, tenemos por castigo tener dinero nosotros, o sea, además, es cosa de la Coca-Cola. Oye, Juanjo, fui a ti querido amigo mío y compañero, el otro día hablo con un amiguete mío, nada más, ¿sabes quién es? Es el que está, el, el, a ver, el yerno de Ángel Arroyo que tiene aquí el lavadero, donde, dice, Arturo, dice, tienes un programa con un colega mío que te conoce también, a ti con Juanjo, dice, que yo me lo paso de miedo, dice, todos son muy bonitos, señores y señores, por favor, que no, no, dice, pero es que tenéis un, pero claro, es que esto no es de hoy, es que Juanjo y yo nos conocemos de toda la vida, y hablando y mirándonos, pues nos acordamos de cosas, y como siempre hemos sido de simpáticos, pues nos viene esta cosa con todos nuestros respetos, como no podía ser de otra manera, ¿verdad, Juanjo? Pues supuestísimo, ¿no? La verdad es que de ayer nos conocemos, ¿no? Igual que, fíjate, si hablamos un, si, perdona, Juanjo. No, es verdad que yo creo que ¿cuántos años tendríamos? 18, 20 años, por ahí, o... Quizá antes, antes, Juanjo. Alguno más, sí, yo cuando... No, no, menos, 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 Juanjo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdona? Menos años. Menos años, pues puede ser, sí, ya es que, jo, ya han perdido la noción del tiempo, ya no sé ni el año que vivo, casi. Bueno, claro, tú te vas a Marte, allí desconectas, ves a la tierra de atrás, y dices, mira, a mí, allí pegaros los políticos, pegaros quien sea, que yo no tengo que ver nada con vosotros, yo aquí más a gusto que un al gusto. Juanjo, yo recuerdo estar en la Flor de Castilla, fíjate, cuando tomaba, vamos, cuando cogía las vacaciones del instituto, iban a los veranos a repartir, y recuerdo como anécdota, ¿por qué no?, porque eso es más allá, también es una anécdota, que a lo mejor ustedes se acordarán, o vosotros os acordáis, los más jóvenes no, pero cuando llevábamos las cubetas, ¿eh?, encima de la cabeza con un gorrito, íbamos a Copacabana a llevar y a repartir. Por eso nos hemos quedado sin pelo, perdona. Qué violencia, macho, fíjate, o con un carretillo que íbamos por ahí, ¿cómo ha cambiado la vida?, ¿ves?, eso era mucho, mucho, mucho más allá. Sí, Juanjo, por supuesto. Claro, y fíjate, luego también, si te das cuenta, Juanjo, cuando estábamos nosotros hablando de la Flor de Castilla, que es una de las empresas que más recuerdo por familiares, porque estaba mi abuelo, estaba mi padre, estaba mi tío, como los tuyos, Juanjo, que también tenías tíos tuyos, o sea, tus tíos allí, y era la vida muy dulce, nunca mejor dicho, ¿verdad? Bueno, allí no nos moríamos nunca de hambre, oye, no nos faltaba nunca... Bueno, pues eso, algún pastelito, alguna aguja de salmón... Madre mía, qué rico. ¡Guau! Sí, pero quería decirte, fíjate cómo se avanzó luego todo, ¿no?, cómo cambió esa empresa, cómo cambia todo. Estamos hablando de las tecnologías, ¿no?, de los nuevos avances, que son esos robots, esas máquinas que ya envasan, que... Porque yo recuerdo, y he visto hace muy poquito en tu perfil, Juanjo, cuando estabas en la Flor envolviendo las yemas a mano. Fíjate la cantidad de yemas, de cajas, miles, señores. Bueno, yo creo que millones y millones, por todo el mundo, y yo he hecho muchas también, pero Juanjo también, pero Juanjo, su sección más entre estar como dependientes, entrar en el obrador cuando había que echar una mano y tal, pero era el que envasaba a mano, señores y señores, esa cajita que ustedes se llevaban con todo el cariño del mundo para regalarla. ¡Qué bien, ¿no? Una a una más, joder, que envolvía, ¿no? Ya con una habilidad que todavía me acuerdo, ¿no? Eso no vamos, eso no se olvida. No tardaba nada, unos segundos en envolver cada caja. Y bueno, y ahora pues lo hace una máquina. Que lo hace mucho más rápido y queda mucho mejor. No sé si es más elegante o no, pero queda mejor, vamos, es más eficaz. Yo pienso, Juanjo, que a lo mejor como ya las plastifican y todo, yo creo que ha perdido el encanto. Porque yo recuerdo que en aquella época era el papel, como tú dices. Incluso nosotros, señores y señores, también lo tenemos. Es que nos viene al cuento esto, nos viene al cuento del buen rollo, que digo yo, ¿no? Del recuerdo. ¿Cómo armábamos las cajas? Venían las cajas completamente de la imprenta. Y allí nuestro querido y compañero Carlos, entre otros de los que teníamos que echar una mano, porque era lo que más se vendía. Entre todo lo que vendían, pero las yemas era el plato estrella, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cantidad, todo artesanal de Juanjo. Batía mi padre y mi abuelo con varillas a mano. Fijaros ahora las batidoras industriales. Las yemas se hacían a mano y se siguen haciendo a mano, por si acaso está por ahí mi hermano Paquito. Y no se usa huevina, ¿eh? Paco, ya lo hemos... Paco, Paco, que ya sabemos que no se usa huevina, que son huevos, tranquilo. Claro. Oye, Juanjo, al final... Ah, perdona. No, 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 no. Las rejillas de las cajas de esas, ir a las monjas, a las monjitas que nos las montaban, ¿verdad? Se las pagaban no sé cuántos céntimos por cada 25, ya no me acuerdo hoy, pero... Estaba muy bien montado, vamos. Muy bien montado, que sí, que vale, que era un poquito más de trabajo, un poco más artesanal, como dices tú. Pero ese era el encanto que tenían las cajas de yemas de Santa Teresa. Efectivamente, Juanjo, de toda la manera, fíjate lo que son las cosas. Esto provoca, señoras y señores, queridos amigos, suscribiros al canal, que lo estáis haciendo muy bien. Nosotros tenemos mucha ilusión, llevamos cinco años luchando en este proyecto, ya tenemos un plató de televisión, ya vamos a inaugurar, vamos a hacer una gala, como yo ya sabéis, siempre lo digo. Y está ya a puntito ahí en el editor San Francisco. Presentación con compañeros míos de la música, que yo también, como bien sabéis, si no lo digo yo, soy músico, tengo un tributo a Pink Floyd, hago varias historias. Con Son Soles tengo un dúo que se llama Dos Soles, que por cierto, estáis invitados, pagando, claro. Bueno, o sea, lo invito y luego pagan ustedes. El día 19 de marzo, a celebrar el Día del Padre, donde Juanjo, en el hogar de Avila II, que pertenece a esa emisora de radio también, es el secretario. Tú eres de los pesos pesados ahí, ¿verdad, Juanjo? Bueno, tanto como el peso pesado, soy el secretario, que lleva los papelitos, hace las sastas y tal, bueno, o sea, está a mi tocado, que es el que curra más, vamos. Qué humilde y qué modesto eres, Juanjo, como siempre lo ha sido. Como siempre, sí. Como siempre, Juanjo. Quería decir también que me venía un poco a la idea, porque ¿sabéis lo que pasa? Que encima de nuestras mesas, como estamos en la Luna y está Juanjo en Marte, no tenemos nada. Aquí estamos, tenemos la botija de la catimplora de agua, por si tenemos que echar un traquito de agua. Pero poco más, luego ya nos bajaremos a la tira, nos trabaremos una buena cerveza con un pinchito de revolconas o de paella. Pero se me estaba ocurriendo, Juanjo, fíjate, cuando hablamos de nostalgia, porque se supone que deberíamos hablar de acá, hace más allá, pero es que es todo, abarca todo eso, ¿no? Pero sí que sería bonito hablar de nostalgia, de recuerdos de Ávila, de empresas como nosotros hemos hablado, la que más queríamos y queremos todavía, ¿no? A esa flor de castilla, nunca mejor dicho. Sí, la verdad que, a pesar de que hace ya tantos años que lo dejamos, pues yo todavía me acuerdo algunas veces, ¿no? Y bueno, pues recuerdo cuando entraba por la puerta atrás, cuando estaba cerrado todavía, entraba por la puerta atrás donde era el obrador, y el olor ese que salía del obrador tan, tan, ah, que vamos, me volvía loco, todavía no recuerdo, vamos. Fíjate, oye, y además que es que sabes lo que pasa, esto también les pasa a la gente que trabaja en pescaderías, en carnicerías, en sitios de estos, los mecánicos, tienen ese olor a donde trabajan, pero nosotros íbamos perfumados, ya íbamos por la calle, un olor a dulce, o sea, vamos, no nos comían como un caramelo, como un pastel, porque no nos dejábamos también, es verdad, ¿verdad, Juanjo? Y yo que era muy, muy, muy goloso, pues a ver. Juanjo era muy goloso, sí. Sí, pero mucho, o sea, que bueno, meterme a mí a trabajar en una pastelería, pues tú verás. Te dieron en la vena del gusto, como se suele decir. Nunca mejor hecho, ¿tecnologías? Pues tecnologías, estamos ahí con la cuarta dimensión esta, con el 4G, con el 5G, que ya está en el aire, el 5G, y decían, y se os habló en su día de que se podía operar desde un país a otro, un doctor muy especializado, esto es también que se ha oído estos rumores, operar a un paciente, simplemente manipular la herramienta, o sea, no sé hasta qué punto, si el típico bisturí o no, eso ya no lo sé, pero ¿sabes de lo que habló, Juanjo? Sí, sí, perfectamente, eso he oído también hace tiempo, ¿no? Y desde otro país, yo qué sé, desde Australia, que es lo que más lejos está de España, pues a través de allí, pues con internet y etcétera, etcétera, pues coge el bisturí que está presente delante de ti, y te hace lo que sea, y o sea que no hace falta ni que estuviera casi el doctor que te va a operar, ¿no? Únicamente se supone que estarían los auxiliares, los enfermeros y tal, que te, para visionar que no te pase nada en ese momento, nada raro, vamos, pero fíjate que hasta dónde llega el avance, vamos, en medicina. Es terrible, y además también otra cosa que ha avanzado muchísimo, muchísimo, es el auxilio, por decirlo de alguna manera, a esas personas mayores que viven solas, que con un aparatito que les da curroja, bueno, les da o les gestiona, para que lo tengan, si viven solos y tienen algún problema de salud o cualquier cosa de estas, apretan el botón, se ponen en contacto, les pueden ayudar. Fíjate, esto es bonito, ¿no?, hablar de esto porque esto no ocurría antes, es que no había ni teléfonos, antes se daba a luz en casa, o sea, yo nací en casa de mis padres, como muchos de nosotros de nuestra edad, ¿no? Nacíamos, no íbamos a ningún hospital, iba la comadrona a casa y allí nacíamos. Ahora ya, ¿qué ocurre también? Que también los partos no son iguales, hay cesáreas por motivos de salud, pero está la epirural, creo que se llama así, sí, epirural, que le ponen a las mujeres, y dicen mujeres, ¿no?, de estas que son flamencas, ¿no?, que tienen una... Bueno, no lo mismo, parir con dolor que sin dolor, digo, bueno, pero bueno, si no te duele o tal, pues mejor casi, a lo mejor, ¿no?, Juan Juan. Sí, sí, por supuesto, si no te duele, por mucho mejor, claro, para las mujeres, no sé, la verdad que por suerte o desgracia no sabemos cómo ponerlo, no hemos sufrido los hombres esos dolores. No hemos parido, nosotros no hemos parido. No, no, de momento, nunca se sabe, ¿no? Y bueno, las mujeres parían en las casas, como dices tú, y lo guapos que hemos salido, ¿eh?, pues eso. Sí, es verdad. Igual que con la alimentación, la alimentación hablamos siempre de este tema, ¿no?, porque es que cada día, aparte que está carísimo todo el ir al hacer la cesta de la compra o el... Bueno, yo creo que, fíjate, te lo he dicho hasta bonito, fíjate, en vez de hacer el carro de la cesta, hacer el carro de la... No, perdón, el carro de la compra, hacer la cesta de la compra, porque te cabe lo justo y necesario, porque llenar un carro, yo creo que es una locura, para quien lo hace todavía, ¿no? Dice, bueno, hay que hacerlo sí o sí, pero es cierto que está disparado totalmente. Ese tema de la alimentación es una locura. Una botella de aceite, 10 pavos, madre mía. ¿Cómo está el tema, eh? Bueno, eso de verdad, lo del aceite, bueno, es todo, pero el aceite es que clama al cielo, vamos. Es que siempre ponen el pretexto de que si la cosecha, que si la lluvia, que si la sequía, que si la guerra de Putin, que si la guerra de... Bueno, o sea, por unas cosas o por otras, somos los paganinis los que tenemos que soltar la pasta y que otra gente viva bien, ¿no? Así es. Es mejor dicho. Es que es así, y es que sabes lo que pasa, que si te das cuenta también, Juanjo, todo este tipo de cosas suben y, claro, luego dices, coño, voy a hacer algo, cualquier cosa que te dé tu trabajo, ¿no? Y dices, bueno, es que, ¿cómo me pides tanto, no sé cuánto? Pero vamos a ver, si ha subido la vida, nos ha subido a todos en general, ¿no? Entonces, claro, obviamente sube el gaso y sube todo, todo porque todo es una cadena. Y el sobrevivir ahora mismo, pues la gente, familias medianas, los ricos van a ser siempre ricos, señores, señores. Ustedes disfruten de la vida si son ricos, si nos siguen y si nos escuchan. Si son muy ricos, muy ricos, pues apoyen, pónganse en contacto con nosotros y seguramente que si nos hacen un regalito o nos ayudan, pues seríamos muy felices también. Y si no, también lo somos. No os preocupéis que el trabajo en equipo, los sueños se cumplen y estamos haciéndolo. Y muy bien, además. Más cosas, Juanjo. Bueno, pues también tenía otra noticia que hace unos días y es que, bueno, pues por fin ha aterrizado un, bueno, alunizado, mejor dicho, en la Luna un aparato que han enviado una empresa privada. No ha sido Estados Unidos en sí. Bueno, ha sido Estados Unidos, pero una empresa, ¿no? Y ha aterrizado en la Luna y, bueno, parece ser que ha aterrizado en la parte oscura, la parte oculta de la Luna, que es donde se cree que hay agua, para así investigar. Y cuando vayan los humanos otra vez, que parece ser que van ahí dentro de poco, pues si hay agua, pues abasteces allí de agua y, bueno, pues montar ahí una colonia de humanos en la Luna. Así que, bueno, me pareció curiosa la noticia y, fíjate, pues otra cosa que cada vez avanza más y más, a pesar de que hacía ya un montón de años que no, eso nos había olvidado la Luna, el volver a pisarla y volver a mandar aparatitos allí. Claro, pues oye, sí que es verdad. Pues yo, bueno, nosotros como ya estamos, tampoco tenemos mucha prisa. Y nosotros, sinceramente, eso que decimos, lo decimos con mucho cariño, porque podemos poner, como están los avances tecnológicos tan avanzados, mañana podemos estar en el Caribe, tranquilamente, nos ponemos de fondo en el Caribe, allí en la playa, con un cuba libre, como se decía antiguamente, o un refresquito, o lo que sea, ¿no? Y, claro, disfrutamos como Dios. De todas las formas, eso todo es bueno, ¿no? Y seguramente que de aquí a muchos cuantos años, pues se pueda vivir en otros planetas, porque tampoco es el misterio de descubrir qué ocurre en otros planetas, porque no sabemos, en Marte, en Júpiter, Saturno, qué es lo que realmente hay. En la Luna sí, según tú cuentas, Juanjo, puede ser que haya agua, y entonces si hay agua hay vida, claro. O no hay vida, pero se podría vivir, no sabemos. El tema del aire también lo dudo, no sé si hay oxígeno allí, eso no lo sé. No, creo que no hay oxígeno, pero bueno, habiendo agua, pues eso sí, dicen que si creen que hay agua, pero es bastante profunda, ¿no? Tendrían que andar perforando y tal, y bueno, pero bueno, si hay agua, como dices tú, pues también habrá vida, pueden sembrar ahí tomates, coliflores y nabos, vamos. Vamos a alimentar a los astronautas que vayan allí, vamos. Claro, pero Juanjo, yo imagino que si no hay oxígeno para respirar, es un mal asunto, ¿no? Digo yo que pondrían una cápsula, usar una especie de caparrazón en cierta, como si fuera un invernadero, y así sería, digo yo, lo llenarían de aire o de oxígeno, pero claro, yo no sé cómo lo harían, porque claro, las plantas crean oxígeno. No, pero la verdad que eso ya se nos escapa de nuestra inteligencia, vamos. Sí, pero ojalá ver lo que pasa, que sí que podría ser, ¿no? Lo que tú dices, que acabas de decir la palabra, una colonia, decir, bueno, vamos a coger tantos metros en la luna, porque nos está pasando esto en la Tierra, en un momento dado, ojalá, porque como están tan malas cosas en la Tierra, tanta contaminación, tanto plástico, tanto mal no sé qué, a lo mejor sería una opción, no de supervivencia como en la Tierra, supongo, pero sí que a lo mejor, bueno, decir, bueno, pues tenemos un, no lo sé, estos ya estamos ahí como alucinando un poco y flipando en colores, nunca mejor dicho, ¿no? No nos estamos inventando nosotros porque la imaginación nos llega hasta allí, hasta la vuelta que da la cabeza. Bueno, pues lo tenemos como un almacén o como parte de supervivencia que a lo mejor no sea tan largo el ir y venir de la Tierra, no lo sé, pero el caso que no veremos nosotros y que verán mis nietos y los hijos de mis nietos y demás, ¿no? Eso queda en el más allá, en el más allá. El más acá ahora es la actualidad, lo que vivimos en la actualidad, que algunas cosas son buenas, otras, por desgracia, no tanto, vamos. Efectivamente, Juan José Martín, un placer, se nos va el tiempo, entran los informativos, nosotros nos vamos a despedir. Yo creo que me voy a quedar aquí un rato más. Sí, yo también voy a darme un paseo por aquí, contemplando ese maravilloso planeta que tengo ahí a la espalda. Y bueno, el próximo viaje lo hacemos desde donde has dicho tú, desde el Caribe, por ejemplo, con unas palmeritas, tomando cubata y vamos, más felices que unas perdices. Efectivamente. Señoras y señores, se cuiden solito en nuestra ciudad, en Ávila, ahora ya sí, en serio, buen día, ¿viene otra borrasca, Juan, otra vez? Sí, creo que sí, aunque no es tan potente como esta última, bueno, pero sí, vuelve otra borrasquilla. Así que nada, la esperamos con los brazos abiertos. Bueno, cerrado, por si hace frío, pero vamos a ver. No cerrado, por si acaso. Pero vamos a ver, señoras y señores, vamos a pensar una cosa. Pero de verdad que tienen que ser siempre los fines de semana, no pueden cambiar. ¿Te das cuenta cómo es que eso no está estudiado? Pero vamos a ver, si los fines de semana la gente descansa, pues lo más normal es que se vayan al parque, se vayan a dar una vuelta. Pero vale, empieza, yo no sé, pero es que es verdad, Juanjo, esto también es un misterio, ahí hay que empezar a ver qué es lo que pasa. Porque, señoras y señores, díganos ustedes y si no nos escriban, que a lo mejor se ganan un premio, porque tienen que ser siempre los fines de semana. O sea, empieza el jueves, se tranquiliza hoy hace un día estupendo, pero ya llega el viernes, yo pasé un fin de semana de carretera, de viento, y seguramente que esto será lo mismo, ¿no, Juanjo? Sí, todo indica que va a ser así, sí. Es que, no sé, las borrascadas nos tienen manía a la humanidad, vamos. Yo no sé quiénes hemos hecho para que... Ojalá, vamos a fastidiarles a España con unas cuantas lluvias, hielo y nieve. Ojalá, pues no, hombre, déjanos, anda que no hay días en la semana, son siete días, pues oye, de lunes a jueves puedes nevar y lloverlo todo lo que quieras. Pero, hombre, déjanos los fines de semana. Pues eso es lo que decía yo, me cacha y la mano. Por favor, hombre, quien sea usted es el responsable de estas cosas, y si no ya inventaremos nosotros algo para que... Porque seguro que quien invente este artilugio, que no sé si es artilugio o no, que realmente pueda decidir a dónde tiene que llover, donde sería... Yo no sé si será más allá o mucho más lejos, pero tú te puedes imaginar, Juanjo, vamos a hablar dos minutos, muy poco de esto, que no tenemos tiempo, tú te puedes imaginar en un futuro no muy lejano, eso te suena, ¿verdad?, suena ahí como en un futuro no muy lejano, que alguien pudiera decidir el tema de la climatología, decir, bueno, pues mira, hace falta que llueva en solos ancho, con un mando a distancia, que manden las nubes allí, que llueva allí, por ejemplo. Oye, que en Ávila... Sí, 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 dime, dime, Juanjo. Tienes la idea. Que eso ya existe, hay algunos países, creo que en Arabia, o en un país árabe, ya están haciendo cosas para que pueda llover en determinadas zonas, no sé qué cosas hacen, pero están enseñando en eso y pueden hacerlo, así que fíjate que eso no es tan allá, pero vamos, nuestra redacción está trabajando en ello y en el próximo programa intentaremos informar sobre este asunto. Pues, ¿qué ha dicho? Pues yo no tenía ni idea de eso, fíjate, pues señor y señores, con el caramelo, que también es otra cosa, que se me ha olvidado hablando del caramelo, si es que todo lo da, la cantidad de caramelos que han vuelto, Juanjo, también los caramelos de Santa Teresa, a manos, señores y señores, esos caramelos tan ricos. Oye, que nos estamos poniendo muy golosos, ¿eh, Juanjo? Lo dicho, que se cuiden, que lo pasen muy bien y que sean todos los felices que puedan, porque la vida son dos días y nosotros muy agradecidos, por supuesto, por escucharnos. Hacer cualquier comentario que contestaremos, tanto Juan José Martín como yo, en lo que podamos. Y si algún día alguno de ustedes, también o de vosotros, les apetece entrar, nada más que se pongan en contacto con nosotros, les mandamos una invitación para que ustedes hablen con nosotros, nos cuenten sus cosas, que serán bien recibidos. ¿Te parece bien, socio? Perfectísimamente, vamos, encantadísimos si alguien nos acompaña en la tertulia. Pues queda dicho. Chao, chao. 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 Gracias.